Oye, ¿en qué eres el peor? ¿En qué eres el peor? Yo quería preguntarte eso. ¿En qué eres el peor? Porque ya ves que para algunas cosas somos malos, pero para otras somos peores. Hach, yo soy malo. En el sentido que quieras, ¿eh? No sé. En tener paciencia. Yo no tengo paciencia. Me desespero. Soy un desesperado. Sí. Sí. Eres el peor en la paciencia. Cuando estoy desesperado, soy el peor del mundo. Sí. Oye, ¿qué eres capaz de hacer? O sea, ¿cómo te pones así? Ya hablo. Tú no quieres ver, olvídate de eso. El demonio de Tasmania. Así, ¡piu! Para todos lados. En eso eres el peor. Ajá. ¿Y en qué eres el mejor? Soy el mejor... Yo creo que entendiendo a los demás, como que yo trato de entender a todo el mundo. Por eso casi no me molesto a veces cuando las personas me fallan o hacen algo que no me gusta. Como que soy bueno entendiendo la posición de las personas y poniéndome en los pies de cada uno. O sea, que eres buen amigo para decirte, oye, tengo un problema. Y eres buena oreja para escuchar. Exacto, sí. ¿Y no juzgas? No, depende. Depende, a veces sí. Oye, tuviste una colaboración también con J Balvin. Ajá. Que dio mucho que hablar. Sí, este... Sí, tú no, yo te dejo sola. Es mi primera colaboración con J Balvin, un artista que, donde quiera que lo digo, donde quiera que me paro lo digo. Un artista que respeto y admiro muchísimo. Era fanático antes de grabar con él y luego de grabar con él sigo siendo fanático. Pero él te apoya muchísimo. Sí, sí, no, tenemos una buena relación, una buena amistad. J Balvin es una persona demasiado humilde, demasiado real. Y a él le gusta lo que yo hago. Él siempre me da sus mejores consejos. Me trata de dirigir por el buen camino dentro de este negocio, que no es fácil. Y pues él tiene obviamente más experiencia, más conocimiento. Y siempre me da su consejo, siempre me ayuda en lo que puede. Y es como un hermano dentro del negocio para mí, un amigo real. José, lo adoramos. Sí, no, tremenda persona, lo quiero. Un beso. Y no, y colaboramos en este tema. Que siempre le doy la gracia por haber confiado en mí, en mi talento. Un tema que yo le presenté y le digo, vamos a hacerlo. Si tú no te dejas sola, le hicimos el video. Y gracias a Dios ya cuenta con millones de views sobre eso. Más de 100 millones de views, un éxito total. Donde quiera que me presento, la gente lo canta como un himno. Y por ahí vienen más proyectos de nosotros juntos. Pones el micrófono, así la gente canta Zona. Sí, nada.